Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Turtle Capital, proyecto donde muestro mi cartera personal, con lo que compro, lo que vendo, las posiciones, el dinero invertido, etc. Hoy os traigo un episodio muy interesante porque os voy a mostrar o revelar la que seguramente será mi próxima inversión fuerte en un sector muy castigado a corto plazo, pero que puede ir muy bien los próximos meses si se gira la situación. Y estoy hablando del sector del chocolate, más bien del cacao. Aquí podéis ver como el cacao ha pasado de los 2.000 dólares por tonelada hace un par o tres de años y actualmente está en febrero, estaba a 6.000 casi, 5.800, pero ya actualizado a nivel de febrero, que es a día de hoy, está a 8.172. Ha pasado de 2.879, hace un año, a 8.172. Una subida espectacular. Claro, y esto ha afectado a muchas compañías chocolateras que de normal cotizan con mucha prima y son consideradas de calidad, pues como Nestlé o Ferrero o Mars, etc. Claro, hay otras compañías menos conocidas que están más protegidas incluso que estas porque no llegan al consumidor final, que son muy interesantes. Y yo he estado mirando en concreto Barry Calevó, que es la compañía líder en producción de cacao y fabricación de cacao, para transformarlo en chocolate. Y aquí podéis ver que como ha habido este problema a corto plazo en cuanto a este aumento del precio del cacao, que realmente durante el vídeo veremos que no es tan grave como parece, pues el mercado lo ha lanzado muy abajo. Venía de hacerlo muy bien desde 2009 y el último año pues ha caído bastante, en torno a un 30%. Y claro, es una compañía líder en su sector, con contratos protegidos por precio de la inflación, por lo tanto no le afecta casi o solo temporalmente el precio del cacao. Después también que se espera que crezca un volumen de manera positiva y ha crecido siempre por encima del mercado. Además de que esperan aumentar sus márgenes hasta 2027, por lo tanto tiene muy buena pinta esta compañía. Ya digo, aún no he comprado, no lo estoy pensando, también presenta resultados el mes que viene, por lo que si la queréis ir viendo y la comentamos en comentarios, también recordad que tenéis el Discord de Tartel Capital gratuito, que lo dejo en la descripción, donde vamos comentando las compañías, las ideas de inversión, y ya somos casi mil personas, así que podéis entrar también de manera gratuita. Y yo iré comentando la tesis de Barry, que también la tenéis por escrito en el blog. También tenéis el blog de Tartel Capital en la descripción, tenéis ahí de manera gratuita toda la tesis extensa y podéis suscribiros también al blog para que os llegue al mail. Y si os gusta el vídeo y si valoráis el trabajo, también recordad que os podéis suscribir a este canal y también dejar un gran like. Aquí os he preparado ya también el modelo, donde veremos la valoración actual, si está atractiva o no, lo iremos viendo también a lo largo del vídeo, que os lo he preparado aquí. Y sin más, también mostraros aquí en el broker, que como ya sabéis, yo utilizo Mexem, para aquellos que si me preguntáis cómo compras y vendes acciones, pues yo utilizo Mexem, aquí tenéis algunas de las posiciones que tengo actualmente, muchas de ellas comentadas en vídeos anteriores. Y en este caso, si lo queréis buscar y analizar la compañía, es Barry Calevó, bajo este tíker en Suiza, son 8.000 millones y está en Mexem. Y aquí, pues si vais a Barry Calevó, os aparecerá la compañía, la acción, y aquí la tendríais con su tíker, compra-venta, ¿vale? Y toda la negociación. Si quisierais comprar, pues está aquí. Y de hecho, en el último episodio compré en directo, para que lo veáis, una acción que tengo en cartel ahora, que es Basic Fit, que de hecho ha caído bastante en los últimos días que presento resultados, y la podemos comentar en otros vídeos también. Y para los que no los conozcáis, Mexem es un Introducing Broker para Interactive, que Interactive es como el líder del sector a nivel internacional, y podéis operar con 150 mercados, 33 países, 27 divisas, y después es como una versión mejorada de Interactive Broker para el cliente hispano, porque tenemos una cuenta con apertura más ágil, después comisiones distintas, por ejemplo, yo que invierto mucho en Europa, pues podéis ver aquí la tabla, ¿no? Pero básicamente tenemos comisiones más bajas en muchas acciones europeas, más bajas que dentro de Interactive Broker incluso, por lo tanto, yo compro acciones como esta, la propia Barrick Alevo europea, Evolution Gaming europea, Basic Fit europea, pues agradezco que hayan menos comisiones, y después se viene el servicio de atención al cliente en español, que Interactive Broker no tiene, pues es muy pobre. Además, ahora tenemos una oferta que me han podido dar para los suscriptores, y es que con Mexem tendréis un re 20 comisiones del 20% durante 3 meses hasta 250 euros, es decir, que si gastáis 100 euros en comisiones, se os devuelven 20 euros hasta un máximo de 250, y creo que es una muy buena oferta para incluso bajar más las comisiones de las acciones que compremos. Así que en la descripción, si estáis interesados, os dejo diferentes links. Uno, que tendréis un tutorial del propio Mexem con Interactive Brokers, donde os enseño a utilizar la plataforma desde cero, y también un enlace por si queréis abrir una cuenta de manera gratuita. Cualquier duda también me lo ponéis en los comentarios. Muy bien, pues pasamos a ver esta tesis. Primero hablaré más del sector, de qué está pasando, para que entendamos, y después hablaré de más Barrick Alevo en la segunda parte. Voy a utilizar esta presentación que hice también para los locos de Wall Street, la aprovecho, que es un canal que ya sabéis que podéis seguir y que colabora mucho con ellos, y la presenté ahí, y también voy a ir intercalando con el modelo y también la tesis que la tenéis aquí en escrito. Vale, como decía, los precios de cacao se han disparado, y esto ha llamado a todas las alarmas, porque, bueno, es un exceso de precio muy, muy grande. ¿Y por qué está pasando esto? Pues ahora veremos que hay una crisis de oferta, hay muy poca oferta, y la demanda es estable y creciente, entonces pues hay simplemente un descalce entre la oferta y la demanda que provoca que los precios se disparen. Ahora, ¿esto es temporal? En mi opinión sí, iremos viendo por qué. Aquí tenemos un poco los raw materials o las materias primeras que utiliza Barrick Alevo en este caso. Podemos ver cómo se ha disparado muchísimo, como hemos dicho, el precio del cacao, y después también se había disparado mucho el azúcar en Europa, pero ahora ha corregido bastante. Claro, Barrick Alevo produce, a partir de los granos de cacao, pues chocolate, y no solo utiliza esos granos de cacao, utiliza azúcar, leche y otras materias primas. O sea, el 100% de sus costes no es el cacao en sí, sino que hay otros. O sea, dentro de sus COX o de sus costes brutos, que son la mayoría de sus costes, ya que tiene un margen bruto bajo, lo podemos ver aquí, que actualmente su margen bruto es de poco más del 16%, 15%, 16%, que yo estimo, 16%, 15%, ¿veis? Es una cosa así. ¿Por qué? Porque tiene mucho desglose o desgaste de capital en el COX, que aquí incluimos todas las materias primas, que es su principal operación. Pero claro, de ese 100%, de estos 7.000, hay un torno a la mitad que pueden ser un poco más de en cuanto a cacao. Luego hay azúcar, leche, como comento. Pero bueno, el principal ingrediente, obviamente, del chocolate, pues es el cacao, y por eso estamos hablando de este, pero también quería matizar esto. Claro, el cacao proviene la mayoría, hay diferentes países que exportan cacao y que producen cacao, pero la mayoría se produce en árboles que crecen en una franja de 20 grados al norte y al sur del Ecuador, ¿vale? Lo que sería esta franja que os dibujo más o menos por aquí, ¿vale? Entonces aquí es cuando se produce. En Latinoamérica se produce, sí, pero donde más cacao se produce es en estos países de aquí, en Costa de Marfil, en Ghana y en Camerún. De hecho, Costa de Marfil sería el número uno en cuanto a producción, porque invirtió mucho en los años 2000 para producir cacao con sus agricultores. Como pongo aquí, la mayoría de la producción proviene de naciones del África Occidental, que representan casi el 75% de la producción mundial de cacao, ¿vale? Vamos a suponer más o menos que se consumen en torno a 6 millones de toneladas al año a nivel internacional. Y podemos ver como 2 millones son de Costa de Marfil, después tendríamos a Ghana y Camerún, y después ya Latinoamérica, Asia y otros, ¿vale? Durante el vídeo veréis que menciono bastante a Javier Blas, porque tiene un artículo de la crisis del cacao en Bloomberg. Muy bueno, y este gráfico, los que veáis así en azul-gris, son de Javier, que de hecho he hablado con él, me ha dado permiso para sacar estos gráficos. Y después también tengo pendiente lanzarle algunas preguntas, porque es un experto del sector, ha viajado mucho por estos países y controla mucho el proceso de fabricación. Entonces, le quería mandar unas preguntas. Antes de mandarlas, quería hacer el vídeo para que cuando se suba, que será dos días después de grabarlo yo ahora en directo, pues me dejéis en comentarios si tenéis alguna pregunta sobre barrio o sobre el sector, para yo trasladársela a Javier antes de mandarle las preguntas. Bien, como estaba comentando, la producción de cacao viene sobre todo del África, 74% aproximadamente, la mayoría de Costa de Marfil, y aquí podéis ver que es básicamente un oligopolio, donde la producción global de estos granos de cacao, el top 2%, es Ghana y Costa de Marfil, y vemos como Costa de Marfil ha ido extendiendo muy bien su cuota de mercado. Vale, básicamente dos motivos por los cuales hay esta crisis de la oferta en el sector del cacao. Y es que, primero de todo, las cosechas no han sido buenas los últimos años. Primero porque no hay incentivos, como os pongo aquí. O sea, en la cadena de valor, el más menospreciado, diríamos, o el que gana menos dinero, como ya entenderéis, es el agricultor del cacao, el que vive ahí en Ghana o Costa de Marfil, y que se dedica a cultivar y a producir esos granos de cacao a partir de los árboles. Estos en la cadena de valor tan solo obtienen un 5 o 6% del precio final del valor. Aquí tenéis esta tabla, por ejemplo, Costa de Marfil obtiene en torno al 6, 5, 7% del precio retail del chocolate en UK, del producto final, de la tarjeta de chocolate o de lo que sea. Y claro, esto que produce que no haya habido reinversión, al final estos agricultores no están ganando dinero, y por lo tanto no han reinvertido en nuevas tecnologías o en nuevas formas de producir de manera más eficiente. No incentiva a cultivar más árboles, y claro, estos árboles no es que los plante y a los meses ya me sale el cacao. Tienen un proceso de vida y normalmente a los 5 años llegan a su pico de producción y después los 10 siguientes años van en declive. Claro, mucha inversión se hizo a principios de los 2000, ahora ya han pasado muchos años y muchos de estos árboles están más débiles. Por tercera temporada agrícola, veremos que la oferta, hay un desfase entre la oferta y la demanda, y es algo que no subía desde los años 70, ya que recordemos que en los 70 vimos ese shock o ese pico de inflación muy grande, que luego se subieron mucho los tipos de interés en los 80, con el famoso efecto de Volcker, y actualmente vemos que estamos otra vez en este pico y en esta subida muy exponencial. Claro, esto ha provocado un déficit, que son estas tres barras que vemos aquí, de 400.000, 200.000 toneladas, y claro, la demanda no se espera que ese freno, de hecho se ha duplicado en los últimos 30 años, por lo tanto el problema aquí es de la parte de la oferta, de hecho se espera también un 2024 bastante flojo. Los árboles al final tienen dos problemas, como decía antes, ahora ya tienen menos retornos por la falta de reinversión y que son vulnerables a mal tiempo y enfermedades porque tienen menos fuerza ya. Un ratio interesante para comprobar cómo funciona o cómo va evolucionando el sector del cacao es el Grinding Ratio, que es la relación entre las existencias y su uso. Ahora mismo, bueno, este ratio mide más la eficiencia, pero como ha habido una caída tan grande de las existencias del inventario, pues está muy bajo. Tendríamos que intentar ver cómo va rebotando y una normalización hasta el 40% más o menos, que es un rango normal, como vemos, desde los años 2000. Aparte de las cosechas, de lo que he comentado de los árboles, tenemos un cambio climático que afecta a todas las partes del mundo, pero también a África y por lo tanto afecta a las cosechas. África Occidental ha sufrido intensas lluvias y fuertes vientos. En África cada dos años hay un fenómeno, ahí está la niña y el niño, pero en este caso ha afectado el niño, que es un fenómeno donde viene un gran aumento de la temperatura de la superficie del mar, de la playa, diríamos. Entonces, como vemos, en 2015, por ejemplo, hubo un pico del niño en temperaturas que no son normales, muy elevadas y eso también ha pasado en 2023. Claro, si aumentas mucho la temperatura, provocas que se apore mucho el agua del mar, provocas más vientos y más lluvias y claro, si llueve mucho, el proceso de la creación de chocolate con los granos de cacao implica que se tengan que secar al sol durante varios días. Si llueve mucho, no se acaba de secar bien y eso destroza cosechas o hace que sean peores. Claro, al final, ¿es una situación temporal o es una situación estructural? Pues en mi opinión es temporal, al final esto es ciclo de capital. Ahora que los precios son tan elevados y hay demanda estable y creciente, pues claro, estar en un sector que sabemos que va a existir de aquí 10-15 años con un bajo valor terminal y que además vemos como ha ido juntándose siempre la oferta con la demanda los últimos 20, 30, 40 años y que además el cacao o el chocolate evoluciona, pero en diferentes formas. Ahora hay chocolate más premium o sin azúcares o de diferentes formas, pero siempre sigue estando ahí. Pues me parece una tesis muy, muy interesante porque el consumo se va adaptando y el riesgo terminal, como digo, no es elevado. Sobre todo, por ejemplo, hay crecimiento en zonas como Asia-Pacífico donde va incrementando el PIB per cápita y donde hay el chocolate es algo más premium. Como por ejemplo en África también la gente no se puede permitir estar comprando chocolate por los precios, pero a medida que aumente el PIB per cápita, pues va a haber también más demanda. Y así lo podemos ver en este gráfico con Asia y Oceanía y también con África, que son las dos potenciales geografías que pueden ir mejor en cuanto a consumo de chocolate, ya que al final Europa, por ejemplo, está muy madura, aunque realmente hay segmentos que crecen más o menos. Al final, como digo, es círculo de capital y si aumentan mucho los precios, esto va a incentivar a que haya más producción. Como digo, obviamente no se va a ver en dos días, pero sí a medio y largo plazo. Y es un buen momento siempre, como value investors que somos, de decir, oye, esta tesis, el mercado ve esto, pero se puede estar equivocando y tenemos que ser contrarians y comprobar si realmente podemos tener razón en nuestra historia o en nuestra narrativa. En este caso de que realmente no se acabe el chocolate, no haya ningún problema a largo plazo y que se acaben reinvirtiendo, revirtiendo los precios. Aquí os he puesto algo que comentó en el Capital Markets Day, Barry Calevó, la compañía que estamos mirando, que miraremos ahora. Y decían, entonces, a medida que esos precios más altos aumentan, esos agricultores tienen más dinero, pueden invertir más en granjas y eso tiende a curar los precios más altos, lo que comentaba del ciclo de capital. Después también aquí os he puesto estadísticas de la ICO, que dice que un aumento del 10% de los precios a los agricultores conduce a un aumento de la oferta del 0,6%. Con una producción mundial de unas 5 millones de toneladas aproximadamente por año y un déficit de 116.000, que son el 2,3%, pues los precios más elevados pueden poco a poco alentar a una oferta de más equilibrio y que la situación se revierta o se normalice. Vale, entonces tenemos un poco qué está pasando con la industria, pero ¿en qué parte invertimos? Al final aquí os he puesto un ejemplo o un resumen, un esquema de cómo funciona la industria del chocolate. Al final es una industria fácil de entender. Tenemos tres partes. El ya comentado agricultor, después tenemos el procesador, que aquí estaría dentro Barry Kalebo, que es el que recoge o compra ese cacao al agricultor, a África, y después lo lleva a transformarse en manteca de cacao, por ejemplo, licor de cacao o cobertura, para vender luego a la marca final, que es la que llega al consumidor, como podría ser Nestlé, Mars, Ferrero, etc. Después veremos como en muchos casos, incluso estas compañías como Nestlé, que son las que llegan al consumidor final, las creadoras del chocolate, están externalizando gran parte de su proceso de producción a Barry Kalebo, y eso añade mucho valor y tiene contratos a largo plazo ligados a la inflación con márgenes bastante elevados, o más elevados que la media del sector de Barry Kalebo, del cacao, que es un segmento de más materia prima y de menor valor añadido y de menor calidad. Por lo tanto, vamos, que tenemos los agricultores, después llegamos a los procesadores, que hacen la cobertura, se la venden al Nestlé de turno y finalmente llega a los retailers y a los consumidores. Vale, entonces, Barry Kalebo, pasando ya con la empresa, es el fabricante líder mundial en chocolate y productos de cacao. De hecho, compra en torno al 20% de la producción mundial de cacao, que no es poco. Está presente en todos estos países que hemos comentado, como Ghana, Camerún y Costa de Marfil. Y es una empresa integrada verticalmente. Entonces, menos la agricultura, lo hace todo. Llega operando desde el 96, Naciotas, una fusión entre Kalebo, empresa belga, y Barry, empresa francesa, y cotiza en Suiza desde el 98. Aquí podéis ver un poco el resumen de lo que hace. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis que es una compañía dentro de un sector bastante oligopolio. Al final, son cinco exportadores los principales, entre ellos, Barry Kalebo, Olam o Cargill, que dominan el mercado. Y Olam y Cargill, por ejemplo, son compañías mucho más traders de commodities, tienen después arroz, azúcar, otras cosas, y no se dedican tanto a lo que hace Barry, que es traer un valor añadido a los productores finales de chocolate, como Nestlé o Mars. Son compañías un poco distintas, pero todas al final procesan este chocolate. Aquí podemos ver cómo Barry está en el número 2, en este caso, aunque no está actualizada la tabla, está en el número 2 en capacidad dentro de Ghana en toneladas con 67.000 y una utilización de capacidad de 56.000 y después también encontramos a Cargill, a Olam y a otras compañías. Aquí también podemos ver lo mismo, la cuota de mercado de las compañías procesadoras. Podemos ver también a Cargill, a Barry Kalebo con un 27%, a Olam 15%, bueno, vemos que son las compañías principales dentro de este segmento. Al final, al final es muy difícil replicar sus ventajas competitivas de escala, Barry Kalebo está en todo el mundo, tiene fábricas en todo el mundo, está cerca de los clientes, tiene un volumen muy grande que le permite tener escala y márgenes mejores. Son industrias, pues como digo, que son intensivas en capital a la hora de fabricar todo el capex de las fábricas, o sea, no es rápido ni es fácil entrar a competir con estas compañías, obviamente. Son compañías que además llevan muchísimos años operando y que se han hecho con todo el mercado. Y bueno, al final la compañía tiene tres tipos de productos o segmentos, el más el principal y el de menor calidad sería el de Cocoa Product que al final pues queda este tipo de chocolates, todo tipo de chocolates y para consumidores pequeños, medianos y grandes pero pues esto al final no tiene ningún tipo de valor añadido, es más materia prima y no es que sea un segmento de mucho valor añadido y además tiene un margen menor. pero después tenemos los otros segmentos como son Food Manufacturers y Gourmet que son segmentos que están creciendo más que por ejemplo Gourmet tiene un margen cinco veces más grande que la media de Barry debido a que el margen de Cocoa por ejemplo es mucho más bajo, tiene más crecimiento, tiene más valor añadido, llegan por ejemplo en Gourmet a artesanos o segmento más profesional con productos más premium y de la misma forma el sector de Food Manufacturers también tiene márgenes más elevados. Entonces estos dos segmentos son los más prometedores y es en los que se ha focalizado más Barry desde 2014 a 2013 y por eso también ha subido tanto en bolsa y su múltiplo se ha expandido tanto porque ha empezado a tener segmentos de más valor añadido. Aquí también os quería mostrar un poco las ventas por geografía que la mayoría viene del segmento EMEA europeo y también de América pero Asia-Pacífico pues tiene muy buena pinta y está creciendo bastante en los últimos años y es un terreno a explorar o donde puede tener más crecimiento la compañía. Y claro como decía a partir de haber tenido estos nuevos segmentos de más valor añadido pues se ha demostrado que la compañía desde 2015 había obtenido un 14,6% anual en bolsa hasta máximos históricos y después ya como hemos visto ha corregido bastante. Si veamos un poco múltiplos así rápidos en cuanto a PER podemos ver que ha llegado a cotizar 30 veces o lo normal desde 2017 era 25, 26, 30 y ahora mismo está a unas 18 que realmente son beneficios que ahora están sesgados el próximo año por la situación actual si no lo normalizamos en mi opinión está a múltiplos incluso más bajos entonces me parece precios muy atractivos. vale y después el 50% de la producción del cacao de chocolate final ya está en temas de outsourcing o está externalizada esa producción es decir por ejemplo compañías como Milka que está dentro del grupo Mondelez pues pueden decir oye yo ya no me quiero dedicar tanto a la fabricación de por ejemplo las tabletas que veis en el supermercado de Milka y te externalizo a ti y Barry la producción o el paso final de que me crees la cobertura para el chocolate y me acabas creando también el chocolate mismo entonces estas compañías están también por temas regulatorios que ahora aparecen en Europa sobre todo están empezando muchas y hace años a colaborar con Barry o con compañías de este estilo para externalizar parte de su producción final así que en este caso incluso Barry llega a un segmento de más valor añadido más verticalmente casi al consumidor final y en este caso son contratos a largo plazo con las Barry tiene contratos con las compañías más grandes y más reconocidas a nivel internacional que están ligados a la inflación entonces esto convierte a compañías como eso Milka Toblerone Oreo o los grupos Mars Ferrero etcétera en compañías que quieren ser menos intensivas en fábricas y en capital y las convierte más en compañías de marketing que se dedican pues eso a la promoción y al marketing de sus marcas y de posicionamiento de sus productos y esto como digo también viene pasando en los últimos 10 años y ha provocado que al haber más visibilidad con estos contratos al trabajar con las principales marcas en línea internacional pues que haya servido para que el mercado haya visto que Barry era una compañía de mayor calidad y también le ha aplicado un múltiplo más caro claro entonces si tenemos en cuenta el precio del cacao y la cotización de Barry podemos ver básicamente una correlación inversa donde el precio del cacao se dispara y Barry cae profundamente esto realmente tiene sentido a primera vista si pero después de lo que estamos comentando tiene tanto sentido pues en mi opinión no porque si nos fijamos Barry al final es una compañía que ha conseguido crecer por encima del mercado durante casi todos los años con un volumen creciente y estable en torno al 3 4 o 5% demostrando su resiliencia y demostrando que periodos como 2007-8 que también se explotó mucho el precio del cacao pues pudieron tener volúmenes positivos o sea es muy difícil que Barry tenga volúmenes negativos aquí podemos ver un caso en 2020 por un cisne negro pero lo normal es que aguante muy bien en crisis y resista muy bien ¿por qué? pues porque básicamente como estoy diciendo gran parte de estos productos o segmentos como hemos visto antes en el apartado que vemos aquí están con contratos que están ligados a lo que ellos llaman el cost plus cost plus y price list depende del segmento tienen un tipo de contrato u otro pero son contratos pues que eso que cuando se firman ya tienen en cuenta la subida de precios que pueden tener las materias primas por lo tanto Barry Kalevó le traspasa el aumento de costes a Nestlé y después sí que es cierto y entonces aquí el problema lo va a tener Nestlé al final porque sí que tiene que repercutir ese precio si le suben los precios un 100% para no bajar los márgenes va a tener que repercutir ese aumento de precios al cliente final y ahí sí que el cliente final puede decir oye yo no voy a pagar esto eso puede bajar la demanda si aumentan mucho los precios y eso podría llegar a afectar también a los volúmenes y por lo tanto que Barry Kalevó que está teniendo sus contratos tenga menos contratos o menos volumen y baje pero está mucho más protegido que estas compañías que llegan ahora al consumidor final entonces al final también tenemos aquí como Barry ha mantenido un margen bruto muy bueno y después también un volumen muy bueno que en 2020 bajó y ahora mismo con toda esta subida de precios tan solo el volumen está resistiendo en torno al 1% o sea es un segmento de Barry muy muy estable ahora mismo yo soy más conservador pero la compañía en el Capital Markets Day que lo podéis ver que está en su página de relación con inversores hace 3 meses lo hicieron esperan volúmenes del 3-4% caja de red hasta 2027 yo realmente en mis estimaciones estoy contemplando un volumen menor en 2024 estoy asumiendo un volumen del 0% que es lo que creo que se espera un volumen plano y después ya un crecimiento más elevado hasta el 4% en 2029 soy un poco más conservador pero prefiero así con una subida de precios del 2% lo cual ya sería una subida muy buena de single digit de 5% orgánico para Barry y Caleb en cuanto a volumen y precio con un margen estable del 16% ellos después también tienen ahora un plan de más reestructuración con un nuevo CEO que lo ha puesto un accionista de referencia que está detrás que es la familia Jacobs que tiene gran participación y viene a hacer dos reestructuraciones en una empresa KKR que es conocida en la comunidad y lo ha hecho bastante bien al parecer entonces ellos esperan también que el margen operativo el margen évit llegue hasta el 10% con esta reestructuración que van a hacer eficiencias en centralización de costes disminuir el rango de productos que tienen y centrarse en algunos y ellos pues a partir de este programa y también de cómo ven el entorno macro pues creen que pueden crecer al 3-4% a través de los precios y del volumen entonces ellos ven una recuperación del mercado pero bueno yo soy un poco más conservador ahí y tendremos que ir viendo cómo evoluciona sobre todo el volumen viene de la demanda de crecimiento de la demanda y también del incremento del outsourcing que hemos comentado antes de la externalización de estas compañías de consumo final ha pasado antes como he dicho en 1970 también hubo precios altos en 2008 también Barric Aleván 2008 lo hizo muy bien y después como digo no es algo que vaya a ser a corto plazo en este caso puede haber una disminución de márgenes de los fabricantes de chocolate y esto después lleva aproximadamente unos 4 años históricamente llevó 4 años no tiene por qué ser esto ahora sí pero a recuperarse del todo simplemente lo pongo para hacernos una idea de que esto no es que mañana vaya a revertirse cuando entremos justo en la acción vaya a subir sino que esto a veces lleva tiempo y la acción como veis está cayendo como un cuchillo y parece no tener suelo ¿por qué tardaron tanto? pues los fabricantes de chocolate cubren los costes a 2-3 años y después aunque los contratos estén ligados a la inflación pues hay un delay de unos meses en que se repercuten entonces eso puede ser que temporalmente el margen siga abajo o el volumen siga abajo y que después ya se normalice o sea hay un tipo de retraso en este tipo de sucesos y después aquí os he puesto por ejemplo lo que espera ahora Slay o lo que ha tenido en el 2023 que es un volumen del menos 0,3% pero ha tenido un gran aumento de precios o sea repercutió al cliente final con un más 7,5% después comentar que es una compañía que no me preocupa para nada la deuda porque es muy resistente tiene bonos a largo plazo a tipos de interés muy bajos entonces no me preocupa nada que esté apalancada y tampoco le está mucho aquí tenéis un poco la tabla de la deuda que os he puesto y el análisis de la deuda sobre el EBITDA que ahora mismo está en torno al 1,3% 1,4% finalmente es importante comprobar e ir comentando el working capital porque al final esta compañía tiene mucho cambio en working capital cuando digo working capital me refiero sobre todo a inventarios a cuentas a cobrar y cuentas a pagar en este caso el inventario es muy importante y debido a la subida de precios cuando yo compro inventario más caro a precios más altos pues al final aumenta bastante ahora mismo al 35% sobre las ventas los inventarios que yo tengo y claro si yo compro inventarios me deshago de una caja estoy invirtiendo más caja por lo mismo que ahora es más caro y por lo tanto en el Excel también podemos ver como el working capital aquí podemos ver como calcula un flujo de caja libre lo que genera la compañía por su operativa normalmente respecto al beneficio operativo a Free Cash Flow convierte un 50% 48% 49% ahora está en un 20% debido a esta partida que es cambios en working capital sobre todo por los cambios en inventario que hacen que salga pues más caja y bueno finalmente tenemos un poco la valoración ya os he dicho antes que la compañía normalmente cotiza unas 25 veces en bolsa son negocios con ventanas competitivas que se sitúan con una prima respecto al mercado también no solo Barry sino en Slay y Lean también cotizan con prima por ser este segmento del chocolate claro yo aquí he hecho yo aquí he hecho un descuento de flujos de caja con un valor terminal con un múltiplo de 23 veces ahora no entraré en la valoración tampoco hace falta pero cualquier duda me decís y teniendo el precio actual en 1200 francos suizos mi precio objetivo sería en torno a unos 2000 que es un margen de seguridad del 60% y teniendo en cuenta que no estoy ni expandiendo márgenes EBIT ¿vale? recordemos que en el modelo yo estoy teniendo en cuenta un margen EBIT del 8% y eso esperan aumentarlo al 10% y también esperan un crecimiento de volumen más alto que el mío pero bueno para que os hagáis una idea esta sería un poco mi valoración por descuento de flujos de caja aquí cada uno tiene que hacer su propio análisis y valoración y decidir por él mismo si el precio es adecuado o no y para que veamos múltiplos que a veces se entiende más sencillo he hecho el múltiplo aquí PER y EVBIT voy a enseñar el PER porque creo que es el que más conoceréis los que seáis más principiantes quizás que es el cuántas veces beneficios se está pagando por la compañía en este caso he expandido un poco un margen normalizado es decir he proyectado las ventas he proyectado un margen normalizado del 5% que sube hasta el 5,5% que incluso la compañía espera un margen más elevado pero bueno así estaría un poco más optimista y he aplicado bueno vemos que estaría cotizando a un PER de en torno a 16 o 14 veces normalizado como digo ya volviendo a unos beneficios y a unas ventas normalizadas entonces 14 o 15 veces para una compañía de esta calidad y con una situación que en mi opinión es temporal y que se puede revertir a largo plazo pues me parece muy interesante no hay ningún catalizador aparte del cambio de precio o sea no van a hacer recompras ni hay nada que espera a corto plazo y eso también es algo negativo porque si hicieran recompras a estos precios pues sería muy positivo pero bueno no lo podemos tener todo y al final es una tesis bastante clásica value de que se revierta la situación y que la compañía vuelva a su valor intrínseco a un precio de 25 veces nos daría un retorno del 22% a 3 años del 17 a 5 años y después por EV Freakest Flow aplicando también un múltiplo de 25 también tendríamos un poco la misma valoración como digo aquí tenéis también más extensa la tesis en el Substack pero bueno simplemente quería hacer un resumen de la situación del sector y también en concreto de Barry que ahora mismo pues como veis está aquí cotizando ahora mismo a 1300 estaba en 2200 así que más o menos mi precio objetivo es otra vez volver al precio que estaba antes cuando se revierte la situación y ahora mismo según mis calos está eso a unos 15 veces beneficios de los próximos dos años lo que me parece un múltiplo muy atractivo y como digo ahora mismo está el tema muy volátil el precio está muy elevado puede seguir bajando los analistas van a seguir seguramente recortando los informes por estos cambios en el precio del cacao y eso puede afectar a la valoración aún de Barry que alevo pero si miramos a largo plazo creo que es una tesis muy interesante así que como digo estos son los puntos más importantes de la tesis me podría extender mucho más pero tampoco es la intención de este vídeo ni alargarlo más y sin más yo acabo aquí este vídeo simplemente quería comentar esta situación ya os diré por Discord si realmente acabo invirtiendo o no tengo que seguir profundizando más también en el sector y cualquier persona que sea insider del sector que lo conozca muy bien podemos hablar por privado por Twitter por Discord comentarlo y ver otras opiniones otras argumentaciones el mes que viene reportan resultados y veremos qué tal a lo mejor reportan mal como ya se espera y baja más la cotización y podemos entrar a precios más atractivos eso ya lo veremos lo iremos comentando así que sin más recordad que os podéis suscribir para apoyar este trabajo que hay detrás que es bastante y dejar un gran like y sin más nos vemos en el próximo episodio de la serie de Target Capital y también en el próximo vídeo del canal un saludo y un abrazo a toda la comunidad que nos vemos